Tenemos que hablar No me cuadra que ya no te siento igual Hace tiempo que no quieres ni cenar Y la pena de lo que quieras terminar Porque he dicho te amo y no dices yo más Te he dicho te extraño y no dices yo igual Se ve en tu cara Y hay algo raro Te pido un beso y me abrazas no más Con eso me llenas de inseguridad Es más que claro Que soy pasado Se nota de lejos que te quieres ir Y me parte el alma el dejarte partir Pero es correcto Si es tu deseo Si en tu boca está listo el decir adiós Primero anestéciame el corazón Que va a dolerme El ya no verte Maldita mi suerte Amarte y perderte Música Música Se nota de lejos que te quieres ir Y me parte el amor Y me parte el alma el dejarte partir Pero es correcto Si es tu deseo Si en tu boca está listo el decir adiós Primero anestéciame el corazón Que va a dolerme Y ya no verte Maldita mi suerte Amarte y perderte Maldita mi suerte Amarte y perderte Música Música ¡Gracias!